Vamos a hablar en Arriba Santa Fe de energías renovables y de los cursos que se van a dar de manera online, en la virtualidad, esto que nos ha traído la pandemia del COVID-19, ¿no? Readaptarnos y tal vez reinventarnos. Vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado, Franco Blatter, quien es subsecretario de Tecnología, quien está en contacto con nosotros. Franco, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos y todas. Buenas mañanas también. Decía, ¿no? Energías renovables que van cobrando fuerza en estos últimos años. Hay distintas localidades que han hecho una apuesta muy fuerte para no solamente cambiar lo que es su fisionomía, sino también para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y se va a dictar nuevamente cursos online, decía, lo que nos ha traído la pandemia del COVID-19, ya con muchos inscriptos. Sí. En realidad, esta propuesta, voy a hablar entre dos ministerios, el Ministerio de Educación de la provincia y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, surge básicamente por un pedido muy concreto de todo el sector docente, que quería formación en este tipo de temática, ¿no? Bueno, entonces ahí nos ponemos a trabajar, pero un poco lo que comentaba yo también el otro día, cuando dimos inicio este curso, que tuvo más de mil docentes inscriptos, es un número a destacar, es muy importante, es también la problemática que nos atraviesa a todos y todas, ¿no? Por un lado, el calentamiento global, que es algo innegable, que ya la comunidad científica en su conjunto nos ha invitado a dos grandes cuestiones, a adaptarnos y a transformar a través de la tecnología para no seguir agravando el problema. Se habla de que esto es irreversible, no podemos volver a una situación de 10 o 20 años atrás. Tenemos que trabajar con fuerza en la adaptación y en el uso responsable de la tecnología. Y en eso se centran los cursos, ¿no? Exactamente, porque la propuesta es a través de cursos de energía solar fotovoltaica y de biogás. Todos, dos tipos de tecnologías que pueden ser muy utilizadas en muestras pobladas en el territorio, eso también es una particularidad de esta iniciativa. Pero la idea sería, lo más importante destacar, que estos docentes puedan llevar al aula lo que han aprendido a hacer una propuesta fotovoltaica y que la educación permite entonces trabajar con cuestiones de corto, mediano y largo plazo. Así que, bueno, una propuesta más interesante, así lo ha demostrado también esta convocatoria, ¿no? Participan más de 100 localidades de toda la provincia, mil docentes, tuvimos que armar ocho comisiones de trabajo en cada una de estas modalidades. Así que, bueno, la verdad que muy contentos y creo que nos anima a seguir por esta vía, ¿no? Puntualmente, ¿cuáles son los desafíos que se plantean en este año tan particular, ¿no?, a nivel mundial? Sí, en primer lugar, la cuestión de la conectividad, sin duda. ¿Cómo sería impensado antes llegarle a mil docentes, nosotros transmitiendo, ¿no?, desde la ciudad de Santa Fe y sumando más de 100 localidades. Y, por otro lado, seguir teniendo este tipo de propuestas que sean interesantes para el territorio. Pero creo que la particularidad está en que sean cosas que puedan ser volcadas en el territorio. Es decir, muchas veces el tema del cambio climático ha sido algo como muy de la academia, del sector universitario. Bueno, ¿cómo transformamos eso? Como bien vos decías, en la agenda de los gobiernos locales, en la agenda de los vecinos. Y creo que este tipo de propuestas, cuando tienen esa característica, son muy contagiosas, ¿no? Paralelamente, también un dato que es muy importante destacar, porque el tema de energía para trabajar el tema de cambio climático es que el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético. Es el sector que más calentamiento global produce, por así decirlo, ¿no? Y fíjense que, paradojamente, en la ciudad de Santa Fe se produjo, hace unos pocos días, el pico histórico, para que lo hagamos resolviendo, estamos siempre atrás del problema. Así que esto nos parece fundamental arrancar, largar y seguir sumando docentes y todos aquellos que estén interesados en seguir aprendiendo, ¿cierto? Franco, hablabas sobre la cantidad de docentes, obviamente de distintas localidades y de distintas partes, con realidades que son muy diferentes unas de las otras, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda que no es lo mismo el docente de una escuela técnica de la zona de Villa Guillermina que la Rosario, pero sí creo que el tema atraviesa todo, ¿no? Bueno, surge de ese interés y nos parece que hay un punto en común para reforzar, que todos entendemos la diferencia entre lo renovable y lo no renovable, y que hay un interés en seguir aprendiendo. Y ese interés en seguir aprendiendo es el que después se va a volcar a los alumnos. Ha sido un ciclo lectivo 2020 muy complejo, se tiene mucha esperanza de que el 2021 tenga un poco más de normalidad, y obviamente estos cursos van a ser una herramienta fundamental para transmitir a las nuevas generaciones. Sí, esperamos que así sea, por eso te comentaba que una de las instancias del curso es cómo se termina el curso, cómo uno se recibe, por así decirlo, el curso. Los docentes tienen que presentar una propuesta pedagógica para llevar al aula y continuar trabajando lo que se aprendió en esta actividad con sus estudiantes y con sus cursos, ¿no es cierto? Un dato que me parece que me había olvidado destacar, es que en realidad la convocatoria fue para docentes de escuelas técnicas y de centros profesionales de oficio de la provincia. Así que también tenemos el desafío ahora de replicarlos a las escuelas de otra modalidad también, y seguir trabajando en la temática. ¿Cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en esto de las energías renovables y de la conectividad y de alguna manera la virtualidad con ustedes? Bueno, en primer lugar, como nosotros somos del gobierno de Omar Perotti, llegamos en diciembre de 2019 y teníamos una agenda pensada, teníamos muchas actividades y demás que rápidamente nos tuvimos que reconvertir, y redactar, ya por el mes de abril habíamos hecho esta primera prueba de cursos a distancia, que fue una modalidad bastante interesante porque era autoasistida, es decir, cada estudiante seguía el material y lo iba trabajando. En esa primera convocatoria abierta sumamos 350 personas, pero bien al inicio de la pandemia, cuando todavía no sé si era tan común el uso del Zoom y este tipo de cosas, nos animamos a plantear esta actividad para ofrecerle algo a la gente que estaba en la casa, ¿no es cierto? Y la verdad que fue una experiencia muy exitosa, y entonces ahí empezamos a reconvertirme y a repensar cómo podíamos seguir llegando con este tipo de tecnología, este tipo de agenda, a cada uno de los habitantes, ¿no? Ahí surge, perdón, ahí surge este trabajo articulado con el Ministerio de Educación, que nos comenta, el sector docente quiere formarse en la temática de energías renovables, pero perfecto, trabajemos y volvimos a tener este tipo de propuestas virtuales. Sin duda es que es lo positivo, ¿no? En medio de tanto mal que nos ha traído la pandemia del coronavirus. Franco, gracias por este tiempo, gracias por contarnos sobre este nuevo curso de energías renovables, las expectativas y las metas que tienen para este 2020 tan complejo que nos ha tocado atravesar. Te mando un abrazo y que tengas buena jornada. Bueno, muchísimas gracias para ustedes y siempre a disposición para seguir comentando sobre estas actividades e invitarlos a sumarse también, cuando quieran, los vamos a estar esperando para seguir trabajando conjuntamente. Gracias, un abrazo, hasta pronto.